Oh, todo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba, ni la luz. Cuando ustedes me estén viviendo, por el último adiós de este mundo, no me llores que nadie es eterno, nadie vuelve en sueños profundos. Oh, sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. ¡Suscríbete al canal! Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la goce mucho, ya no hay tiempo de llorar. No llores por el que muere, queda o siempre se va, No llores por el que muere, queda o siempre se va, si nos puede ayudar. Cuando ustedes me estén viviendo, por el último adiós de este mundo, no me llores por el último adiós de este mundo, nadie vuelve en un sueño profundo. No llores por el último adiós de este mundo, no me llores por el último adiós de este mundo, recordándola con mariachi. por la música, con los temas...